¡Hey! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Luli! ¡Holi, holi! Y está aquí, tan guapa como siempre, con su skin, tan bonita Yo creo que es la mejor skin que tienes hasta el momento Sí, pues a la gente la critica, yo sé que no le gusta, que le gusta la... Pues sabes qué, pues no se enteran de nada, pringados Todos los que digáis eso, os pego así en plan... Bueno, el reto de hoy consiste en hackearlo todo... ¡En cinco minutos! ¡Venga! Tienes que empezar ya, vale, estoy en la sala... En medio, en medio, en medio ¿Quieres que voy al medio? Estoy hackeando en medio Vale, hay que hacerlo en cinco minutos, no podemos esperar a nadie, eh ¡En cinco minuti! ¡Madre mía, lo he conseguido! ¡Uh! No vale, no vale, verdad ¿Cómo que no? No vale, no vale Estoy fuera, ¿me han capturado? No vale, no vale, no vale, no vale, no vale, lo vuelvo a repetir, no vale Chicos, ¿a qué vale? Dejadlo en los comentarios Va a seguir, pero no vale, con lo cual... Bueno, y si dicen que sí que vale... ¡Ah! Bueno, y si eres bestia también, tienes que capturarlos a todos en cinco minutos O sea, da igual, si era uno o si era otro ¡Madre mía! ¡Chicos! Dejadme un millón de likes, si es que no ha valido El primer intento ¿Cómo? Si no dejáis un millón de likes, entonces ha valido Sí, exacto Ah, vaya Entonces, todo está bien Ahora hay un millón de likes Y yo en plan... ¡Ah! ¿Y luego no dejáis like? ¡Ratones! Como te hicieran con el vídeo cuando vieron tu cara Y luego ya no te dejaron nunca más like en los vídeos Exactamente lo mismo Dejad like en este vídeo, no sé qué, no sé qué Porque ahora voy a hacerlos con cámara, no sé cuento Dejad un like en este vídeo Dejad un like en este vídeo Y nunca más dejad un like en otros Oye, de verdad, que os cuesta darle un botón que es gratuito Que no te olvidarán No sé Se olvidarán Verán el vídeo y luego ya está Tienes que dejarle like Porque a nosotros nos ayuda Y podemos hacer más vídeos Exacto ¡Soy la bestia! Lo vas a tener difícil Ouch Lo vas a tener... Debe decir a mi madre que nos quedan 10 minutos ¿Cuál es tu precio? ¿Cuántos Robux hacen falta? Para que te dejes ganar Muchos, muchos Un millón de Robux Tú un millón de likes Yo un millón de Robux ¿Cómo lo ves? Un buen trato Te doy una barra de chocolate en la vida Oye, no, a mí no A mí no, porfa Da igual, mejor Porque así empezamos siendo O tu bestia O... Sí, lo prefiero Lo prefiero O si no Dale, dale Es muy difícil Porque seguro que son todos malísimos Madre mía Ya está aquí asumiendo Que son muy malos Pero lo normal es que sean malos Dora, te quiero mucho Sabrineo Pero igualmente La gente fliega Sí, tiene un bueno Me lo saqué El tío de nivel 1 Que dije Que pensábamos Que era un tío Que se había hecho otra cuenta ¿No? Sí Sí Y luego Aquel que llevaba hacks Tío Que se salió Te llamó hacker Había un tío con hacks Que flipas Pues venía directo a por nosotros Estabas dentro de un armario Tío Venía a ese armario No miro Tío Tío, ¿te has dado cuenta de una cosa? Mira No meten más mapas No meten más mapas Y si te fijas arriba ¿Te acuerdas que te podías subir Por donde las escaleras Encima de la pared? Sí Lo han quitado Para que no hagas trampics Quitas eso y no pones otro mapa Se ha desgraciado Eso es que sí que está mirando Y dice Uy La gente se sube aquí Voy a quitarlo Lo mejor es que Les gustan los mapas que hay Y dicen Bueno, no, vamos a hacer más ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Llevan beta 3 años Este juego ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver Que sacaron uno en octubre Aquí la gente sí que rescata Creo que son subs No entiendo Puedes mirar Que son subs Sabía que te habías puesto detrás ¿Eh? Con chicas Ron, ¿qué haces detrás de mí? Está detrás de la pantalla Ha salido En plan Ha asomado la cabeza Me ha asustado Eso lo ha aprendido De la señora Lía Todo lo malo se pega ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! La Lía se mete detrás de la pantalla Oye, Ron no se metía detrás de la pantalla Y lo reñíamos Porque pisaba todos los cables Pero cuando era Era muy pequeño, tío ¿Qué va? Cuando vivíamos En otro sitio Ahora no lo hace Porque no sé ¿No lo ha dado ahora? No sé ¿Qué le ha dado conmigo? Creo que te mueres, ¿eh? No sé ¿Qué le ha dado conmigo A este gato? Me da la ligera sensación Le dio la sensación bien A ver Hay un tío bogeado en una pared Pobrecito Sabrina va A salvar a esta mujer, creo Sí, está en la piscina ¿Dónde está la tía? En el otro lado Esta será 13-14 A la vez que le he dado Qué lástima El Charlie este no lo he visto en toda la partida ¿Me dice dónde está bogeado? Está bogeado en una pared ¿Pero en cuál? Ah ¿Dónde están las estanterías? Y hay un ordenador en las estanterías Al lado de la cocina, creo ¿Dónde está? ¿Está arriba o está abajo? No entiendo Qué está pasando aquí No sé exactamente O sea, sé dónde me dices Pero no sé exactamente dónde está En una esquina Está ¿Dónde están las estanterías? No sé dónde es, tío Pero es que no me ubico Por ahí creo Al fondo A la derecha La esquina del fondo No, no, no ¿Seguro que no es aquí? No lo sé Creo que no Si me oyes Dímelo, tío Es que Madre mía No, no te oigo ¿Que se sale? ¿Que se sale? ¿Por aquí? Por aquí Tiene que estar aquí Si es las estanterías ¿La esquina? No le voy a poder dar, ¿eh? Intentar hacerlo por la parte de atrás Pero creo que esa parte da Da afuera del mapa Es que no puedo hacer nada ¿Cómo se puede? ¿Cómo te pude buggear tanto, muchacho? O sea, ¿en qué momento piensas? Oh, me voy a meter en la estantería No, no es suscriptor ¿Qué te sale? ¡Ey! ¿Puedo se quedar? Madre mía Ay, huele a paella, chaval Huele a que roneta Dentro de mi sillón En mi cuarto huele a paella ¡Tengo hambre! Yo también tengo hambre Me duele la barriga del láper que tengo. O sea, hay que hacer algo rápido. Trabajamos muy duro, chicos. ¡Bien! ¡Reto conseguido! Que te toque bestia y lo terminas ya. ¡Reto conseguido! Anda que no me va a tocar bestia. ¿Te va a tocar? ¡Has comprado para que te toque! ¡Has comprado para que te toque para hacer el reto! ¡Eres así el ratón! ¡Go, go, Power Rangers! En vez de que te toque aleatoriamente. ¡Aquí va de rank! ¡Se ha gastado 250 Robux! ¿Te has gastado 2,50? ¡Yes! Es 2,50, por favor, ¿eh? Eso no es dinero. A ver, es dinero. ¡Que va! Me podría haber comprado unas patatas fritas y me cuesta lo mismo. Mira, pues ahora no me como las patatas fritas, no engordo y gano un reto. ¡Yeah, boy! ¡Estrategia! 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 Ahora no me toca y me he gastado 150 y yo me valera. ¡Estrategia! ¡Woo! ¡Qué crack eres, eh! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que le toque a otra persona? ¡Que me toque! ¡Por favor, hechizo! ¡Te va a tocar encima somos uno menos! O sea, no te quejes. ¡Huele a paella! ¡Te lo voy a poner! ¡Os ha cagado, guato! No, huele a paella, hijo mío. ¡Vamos a ver! Yo sí sé diferenciar el olor a paella o el olor a gano. No, es que la caca de ron huele muy raro. No huele a caca, huele como extraño. ¡Go, go, Power Rangers! ¡Te lo voy a poner difícil para que no puedas conseguirlo! ¡Qué rata, no! Sí, me voy a esconder en taquillas. ¡Ah, las escondas, tío! ¡Qué leches! ¿Vos ve lo difícil? ¿Vos ve lo difícil? ¿Vos ve lo difícil? ¿Vos ve lo que está fuera de mi control? ¿Vos ve lo que está fuera de mi corazón? ¡Mi corazón! Tienes hasta los 9 minutos, eh. ¡Auch! No, tienes hasta los 10 minutos. ¡Qué 9 minutos! ¡Ay, ay, ay! No, pero el mío no ha empezado... O sea, yo he empezado en 45, así. Tengo 15 segundos más, ¿vale? Vale. Hasta los 9.45. Esto huele mal, eh. Yo voy a hackear un ordenador ya. ¿Me vas a empezar así? Sí. ¡No! ¿Cómo he llegado tan rápido? Mira. Estás topicao, estás topicao. Mira, la bala. Está topicao para hacer el reto. Exacto. ¡Meow! 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 ¡Eres el cebo! Escucho pasito. Escucho pasito. Soy yo, soy yo que estoy andando. Mi personaje está en el tubo andando. Lo quiero para ella, eh. ¿Has pillado otro? Sí. ¡No! 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 ¡Tres minutos, tres minutos, tres minuti! ¡No! ¡Tres minuti! ¡Ay, pobrecita! ¡Se le ha cerrado a la puerta! ¡Vamos, Charlie! ¡Ya casi te tengo! ¡No lo vas a conseguir ni de coña, chaval! Estoy sufriendo, ¿eh? Estoy sufriendo, ¿eh? ¡Oh, se me ha buggeado! ¡Se me ha gastado el bus! ¡Pero no ha funcionado! ¡Sabrina, sácalo, por favor! ¡Sabrina! Se ha pirado. ¡Qué rata, tío! No, tío. Me lo está diciendo en serio, pero... No sé dónde está. Sí, hombre. ¿Dónde está, tío? ¿Está pirado? ¡Un minuto y medio! No, no lo consigo. ¡Qué mal! Está hackeando. Voy a hackear con ella. ¡No! Venga, tío, ya que estamos en el centro. Va, voy a ser buena persona. ¡Qué falsa! ¡Qué falsa! ¡No te lo crees ni tú! ¿Estás en medio? Sí. ¿Pero de verdad o de mentira? De verdad, de verdad. Mucha vez te petroleas. ¡Au! ¡Cagüen! ¡Nos vamos ya, nos vamos ya! Creo que ha fallado ella, de hecho, ¿eh? ¡Vamos ya! ¡Tan pronto! ¡Tan pronto! ¡Ajá! 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 ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Se fastidió! ¡Ay! ¡Nadie! Bueno, pues si te atrapas a ti, se da por ganado, vale 30 segundos, bueno, 45 segundos 45 segundos, 30 segundos 40 segundos 30 segundos Lo tenías que haber hecho muchísimo más rápido Que me estás contando, pero te tienen a ti, tío Que lo sacas todo el rato Que asco Pues nada, despido el vídeo Bien, pues bueno chicos Si os ha gustado, dejad vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros y también podéis pulsar por el canal El link está en la descripción y está en la pantalla Ahora mismo a ti te ha gustado Mucho Pues bueno, adiós Adiós